Se realiza un nuevo intento para conectar a los buscadores de empleo con la oferta de vacantes de la región. En la edición más reciente de Expo Chamba, que se realiza durante un par de días, miércoles 22 y jueves 23, en la Plaza Principal de la Delegación de Ixtapa, donde de 10 de la mañana a 4 de la tarde se ofrecen 1,200 vacantes de 18 empresas. En la céntrica Plaza Ixtapense, donde se realizan, por cierto, las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús hasta el 24 de junio, el Director Municipal de Turismo y Desarrollo Económico, Ludwig Estrada Virgen, comentó que la promoción de vacantes se está llevando a diferentes lugares del municipio, con el propósito de acercarlas a la comunidad que está disponible para elaborar. Vamos ahora trabajando para salir a las colonias, ya estuvimos en el Petillal, estamos ahorita en Ixtapa, estaremos en las juntas, estaremos a lo mejor también en Las Palmas, o sea, vamos a ir a buscar a las personas que a lo mejor no se dan cuenta, una de las cosas que estamos trabajando en conjunto es que también se ha hecho el perifoneo, el perifoneo también para que la gente sepa, todos los alrededores de aquí de Ixtapa para que puedan venir aquí a Ixtapa, aquí en el kiosco, aquí en esta área, para que puedan ver la manera en que quieren trabajar, porque tenemos, como bien lo comentaba, hay 18 empresas que están aquí, que pueden ser hoteles, pueden ser restaurantes, pueden ser comercio, lo que ellos necesitan es, aquí está, y aparte que se le están dando todas las facilidades, obviamente con todas las prestaciones de ley que se lleva para tener desempleo. El director de turismo en el municipio comentó que muchas empresas requieren trabajadores antes del periodo vacacional de verano, que iniciará en menos de un mes. El funcionario municipal reconoció que hay nuevas modalidades de trabajo desde las redes sociales, pero enfatizó que la seguridad social es algo muy importante para todas las personas, como es el caso de los servicios de salud y el ahorro para el retiro. Pero yo creo que también el tener una seguridad también de seguro social, de todas las prestaciones que lleva de ley, pues es importante, porque ahorita trabajas, pero el ratito del día de mañana tienes algo y pues vas a ocupar, si tienes alguna enfermedad vas a ocupar en vez de que estés pagando algún doctor fuera o X, pues yo creo que debemos de tener esa parte y la hotelería, toda la hotelería, incluso ya no se está trabajando como trabajaron anteriormente, que era pues el trabajo mínimo, también te dan las propinas, todo, se está viendo esa parte, o sea, ellos también están viendo esa parte. Por su parte, la delegada de Ixtapa, Manuela Ramos López, mencionó que es muy destacado que se ofrezca el empleo en todas las delegaciones, aunque lamenta que mucha gente simplemente no quiera trabajar en una empresa. Pues yo para mí está muy bien que vengan aquí a todas las delegaciones a ofrecer el empleo, porque trabajo hay mucho, lo que no quiere la gente es trabajar, la verdad, yo noto que la gente no le gusta ya trabajar, pero trabajo yo veo que hay mucho, me parece que estuvieron en Puerto Vallarta, en el Pitillal y ahora aquí, y es la oportunidad de todas personas de Ixtapa, de que vengan aquí a escribirse, aquí hay mucho trabajo, ¿verdad? Esta feria, como en anteriores ocasiones, se realiza en conjunto con Expo Chamba, que dirige Pedro Carvajal, quien mencionó que el compromiso sigue firme de llevar las propuestas de trabajo a las delegaciones del municipio. Cabe recordar que en la segunda feria de empleo, realizada el pasado mes de mayo en la delegación El Pitillal, un total de 15 empresas ofertaron más de 1,100 vacantes, pero solo se ocuparon menos del 20%. Con imágenes de Itzia Rodríguez e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.